¿Qué tal Naguiche? ¿Qué tal Naguiche? ¡Mff! Naguiche ¡Mff! Naguiche ¡Tiganlo! ¿Qué tal Naguiche? ¿Y bien? ¡Neguiden! ¡Neguiden! ¡Sí, no quiero! ¡Adquilar! ¡Gira! ¡Neguiden! ¡Neguando! ¿Qué tal Naguiche? ¡Naguiche, ten! ¡Mmm! Naguiche ¡Mmm! Naguiche ¿Qué preparamos para chocolate? ¿Qué preparamos para chocolate? ¿Qué preparamos para chocolate? ¡Vamos! ¿Vamos a preparar el trito de gel, ¿no? ¿Vamos a preparar el trito? ¿Vamos a preparar el trito de gel? ¿Va bien? ¿Va bien el trito de gel? De una champurrada, luego se prepara el agua y el plato que es día. De una champurrada, y yo no disfrutaba de la champurrada ni viera nada. Todavía era lo que no había acostumbrado a la gente. ¡Mmm! ¡Nagí bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!